Yeah, en el 2019, oh, mi quila, oh, con champsip, rap de negro, de la 53 quite a homies, la receta marocchi mi quila, oh, oh, como dice, como suena, como dice esto, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah La música, siempre hay algo que no quiere ver más Luchando con esmero, con alma de rapero Esta fuerte niebla no nubla en mi sendero El respeto va primero para todo aquel rapero Que se toma esto en serio Mi alma está puesta, mi letra en la yeca En lo oscuro se encuentra, mantiene la esencia Paso a paso vamos con pura constancia La fe sigue intacta Puesto que estamos claros que después de cada borrazo Nos vamos a levantarnos Todos por la música, por seguir fluyendo Acordes nuestras vidas Estas son mis líneas, vivencia, experiencia Para expresar lo que siento Junto con mi compa, vamos cuesta arriba Dentro de este mundo que mucho discrimina Yo, yo Soy fuerte lo sé, aunque en ocasiones pierdo la fe Me gustaría que todos mis días fueran de alegría Me tomaría la tristeza y la melancolía Me la tomaría día a día como su cerveza fría Creo en mi persona que rasora y no en un falso guía Mi hip hop, mi cultura, una forma aquí de vida Me saco de problemas, gracias al rap Escribo nuevos temas, trancas y dilemas Son banales en mi vida Gracias a mi familia y los homies, sigo en mi vía No podemos encontrar en la misma realidad Para relatar lo difícil que es la vida Ya sea con la familia, la mitad en la música Siempre hay algo que nos quiere ver mal No podemos encontrar en la misma realidad Para relatar lo difícil que es la vida Ya sea con la familia, la mitad en la música Siempre hay algo que nos quiere ver mal ¡Blessa!